Un hombre que cae En Villa María, Cadena 100, es 103.1 Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por abajo Tiene un cuerpo que está matando, pone un ser sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar Pinpollo Pinpollo es lo que debe regalar Todo caballero, una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar El baile del pinpollo La mano en la cabeza es el pinpollo Todos a bailar El baile del pinpollo El baile del pinpollo La mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por abajo Tiene un cuerpo que está matando, pone un ser sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar Pinpollo es lo que debe regalar Todo caballero, una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar El baile del pinpollo La mano en la cabeza es el pinpollo Todos a bailar El baile del pinpollo El baile del pinpollo Y después de que todo el mundo bailó la música de los delfines del mundial de Francia 98, bueno, vuelven a aparecer con todo para bailar en esta primavera, verano 98, 99, la música de los delfines en Cadena 100 con el baile del pimpollo. Cadena 100. La música de los delfines en Cadena 100 con el baile del pimpollo. La música de los delfines en Cadena 100 con el baile del pimpollo. La música de los delfines en Cadena 100 con el baile del pimpollo. 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 Comenzaron cantando en pequeños bailes Y poco a poco comenzaron a reunir a más de 10.000 personas en cada presentación Pero la fama llegó a ellos cuando los escucharon en una radio de San Pablo Gracias por ver el video 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 Cadena 100 Gracias por ver el video 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 Puesto 11 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video